Muy buenos días y bienvenidos al canal de nuevo. Pues aquí estoy con las dos bicicletas. Menudo lío que tengo. ¿Qué he estado haciendo? Pues en esta bicicleta de aquí ya se ve. Bien, algo de aquí le falta. El maquillar es el que tenía, pero los frenos y los cambios son de la bicicleta azul. La horquilla cortada. ¿Por qué? Porque estaba diciendo el otro día, ¿para qué voy a poner un tubo soldado aquí? Para que luego vaya otro tubo por dentro. ¿Para qué? Si aquí ya tengo el movimiento. ¿No? Es cuestión de soldar un tubo. Estos pedales ya están cambiados porque eran los del azul. Y ya he montado un poco así para que se vea el efecto. Aquí tengo la otra bicicleta, la azul, que prácticamente no le he hecho nada más que sujetarla para que la veáis. Bueno, sí. Le he vuelto a poner esto porque así ya tengo el movimiento. Pues esto tiene que quedar más o menos así. Y a la hora de soldar quiero que este tubo lleve la misma dirección que este tubo. Y más o menos la distancia de aquí, de un centímetro y medio, se me queda en su sitio. Luego tengo que ver cómo saco yo esta medida. Porque más o menos la bicicleta, lo que es la horquilla, esta, me coincide justamente aquí. Pero claro, este tornillo quiero también poderlo aflojar o atornillar porque nunca se sabe. Así que he cortado un cuadrado de un somilla que tenía por ahí, olvidado, y lo quiero poner aquí delante. Aquí delante para que case con esto. Igual lo corto y que me case. Y ya tengo otra vez el movimiento. Así que voy a volver directo a desmontar todo. ¡Hala! Tú por ahí, tú por ahí. A desmontar todo para preparar, para soldar. Aquí hay que limar todo esto de aquí, limar todo esto del frente para quitar toda la pintura y que pueda soldar bien. Y pensar. Pensad como, ¿qué forma le doy al tubo este? Algo para que me enganche justamente aquí. Pues, más o menos aquí no hay problema. Darle forma para que quede cuadrado y aquí tapado. Y que vaya aquí. Podemos seguir girando. Y luego abajo, a ver cómo lo caso. Está la cosa entretenida. Porque aquí, por ejemplo, puedo aprovechar que tiene un agujero. Este agujero es para el reflector delantero. Mete un tornillo, una tuerca, lo preto más o menos para que se quede así sujeto y a soldar. La base no es que sea muy plana. Pero poco a poco y sin prisa, no habrá problema. Bueno, esta para desmontar. Y esta que tenemos aquí, pues, lo que he dicho. Me falta de quitar esto. La cadena. Que la tengo que continuar con la otra para que vaya aquí, arriba. Pues, ala, que me queda mucha faena. Tú te vienes aquí. Y me pongo a desmontar y a recoger un poco. Tú ya has cortado. Y has hecho tu papel. La horquilla la he tirado ya, la de antes, pero la parte trasera. Adiós. Pues, lo dicho. Me voy a poner a desmontar todo. Porque, totalmente. Porque estas piezas ya son las que se van a quedar en esta bicicleta, así como las otras. Porque soldaré. Y una vez que suelde, pues, ya solo tengo que pintar. Y, claro, no va a pintar con todo puesto aquí encima. Pues, ala, lo dicho. Que me pongo a desmontar. Bueno, pues, nada. Menuda pirámide tengo ahí, ¿no? Algo raro. Pues, está al revés. Pues, no sé cómo está, pero... Está en su posición. A ver. Las ruedas allí. El manillar aquí. El otro manillar aquí. Está en su posición. Así que, no voy a tocar la mesa. Que se cae. Lo dicho. Ya tengo aquí todo en equilibrio. Para, por lo menos, soldar este tubo de aquí. Yo lo veo, sobre todo, con esta parte de aquí. En línea. Ahora lo voy a tener que centrar aquí porque lo tengo para que se sujude. Si lo pongo justamente en su sitio, se cae. Así que, con la mano, me voy a poner a soldar ya. ¡Hala! Interruptor para aquí. A ver si no se me cae nada. El casco. Así que, con la mano, me sigue ya. si me va a aguantar el chiriñito si me va a aguantar el chiriñito para que no se caiga 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 A ver, ya seguro Antes te voy a ir a estar torcido Así sí Así sí Ese me gusta más Este ¡Gracias! 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 ¿Qué? Un poco feo, ¿sí? Pero ya habrá momento para sacarlo bien limpito bien puesto Vamos a ver De momento se aguanta De momento Y que aún le tengo que dar por el otro lado que se lo he dado muy mal Ahora la pondré plana y se mire a la mancha Voy a dejarla descansar un poco Vale, la pongo en la posición Se ve recto, ¿eh? Así Prácticamente casi coincide Bueno, un poco para allá Siempre se puede echar un poco así enderezar un poco así Pero luego ¡Uff! Pues... Esto más o menos pensado Ahora tengo que pensar ¡Quieto! Pues... ¿Han podido ya coincidir, eh? ¿Han podido buscar un tubo? ¿Han podido buscar un tubo? ¿Han podido buscar un tubo? Para esta Que sería Esa de ahí Porque este lo tendría que ampliar para llevarlo hasta aquí arriba con un tubo por ejemplo que fuera del diámetro interior Lo corto sueldo la otra pieza es más pequeña Pues seguiremos pensando Ahí está la cosa, ¿eh? Ahí está la cosa Porque este sí que funcionaría la misma rosca que está ahí es la que saldría aquí arriba Esta es más pequeña que esta Tampoco sé si coincide Si entra la misma rosca Ahí me vas a pasar Esta es la de arriba que tiene la misma rosca Y coincide con este tornillo Y coincide con este tornillo Pues igual Igual con un tubo no más Porque si este lo pongo aquí y justamente sale del tubo este aquí y el otro saldría para aquí con la misma el manillar Aquí según se va haciendo se va cambiando porque este es el que iría aquí Si a no ser que este lo alargara y lo hiciera como este pero claro lo tengo que soldar Bueno, que seguiré pensando Seguiré pensando Quieto, quieto Ahí Ahí estás Pues nada, una parte ahora me va a quedar soldando lo que me queda por aquí Pero sigo pensando sigo pensando Seguramente en el próximo vídeo tenga la solución Que yo le doy mucho a la pelota y a ver como la hago Claro, supongo que yo esto aquí Tendría que alargar aunque sea el otro No, es este Claro, yo quiero sujetar aquí y apretar aquí Si no, no hacemos nada A no ser que Aún tendré que traer la teja que tengo por ahí Y que me coincidan Bueno Bueno, bueno Esta parte se queda para el siguiente vídeo porque voy a seguir pensando Ahora me quedo soldando esta parte para que se quede ya agarrada Si me da tiempo el próximo día quiero ya tener la solución puesta y os contaré que he hecho porque ya soldar que esto esté aquí y lo siguiente ya empezar a pintar y el azul cielo que no, del azul cielo no en vez de esperanza tampoco amarillo tuiferito que casi seguro que jejej bueno, pues nada sin más eh, que me quemo bueno, pues nada Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, compartirlo en las redes sociales que queráis y abajo dejarme los comentarios de esta bicicleta rara, que no, que es una bicicleta de dos alturas y suscribiros al canal. Bueno, que yo me quedo aquí soldando, porque es que se ve continuo, continuo el tubo. Ha quedado perfecto. Pues nada, sin más, un saludo.